¿Qué pasa con la empresa de San Ángel? La preocupación no se centra en lo laboral sino en la delicada salud de su esposa. Eric del Castillo confesó que en realidad no tiene problema con lo laboral, pero sí le preocupa a su esposa, quien en últimas fechas ha estado delicada debido al herpes zoster que padece, y que hasta el momento no han podido quitárselo. Así mismo, el actor mencionó que tiene mucha fe, y sabe que ella está en buenas manos, esperando que pronto esta mala racha de salud termine para ellos. ¿Qué pasa con la empresa de San Ángel? Fueron casi 30 años. ¿Qué pasa con la empresa? Le tengo mucho cariño a la empresa, me han tratado muy bien, no tengo quejas en lo más mínimo, son nuevas épocas y lo que necesito es seguir trabajando. Con información de Ticnotas, El Debate y la Neta Noticias. Anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Power Eva y Facebook Comments.